Este domingo 12 de julio inicia la canícula 2020, los 40 días más calurosos del año, de acuerdo con los cálculos concluiría el 20 de agosto. Aunque no se puede tener fechas exactas entre los meses de junio y agosto, se producen las oleadas de calor más fuertes del año, llegando a rebasar los 45 centígrados en algunas partes del país. El periodo se caracteriza por baja en las lluvias, un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación. Los efectos de la ola de calor son fuertemente sentidos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México.